La Asociación de Cruceña de Comparsas hoy nos ha presentado ya todo lo que es la agenda carnavalera que ellos plantean. Las Ciudadelas también tienen su carnaval. Mañana tenemos una reunión con ellos para ya terminar su borrador final. También la Focruz nos ha presentado todo lo que es el carnaval cultural que tenemos. Y obviamente cada uno de los actores y protagonistas de este carnaval tiene que ser parte de esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros como alcaldía ahora con esto? Ver con todo el equipo médico, porque esto también depende de cómo va a ir la curva. Tenemos que comprometernos para que hablemos de un posible carnaval que falta todavía un 38% de vacunación con las dos dosis. De muchos elementos y factores que tienen que ver. Primero, el de salud. Segundo, vacunación, que hay que hacerlo. Tercero, no bajar la guardia en los diagnósticos. Cuarto, si hacemos actividad, que tengamos las medidas de bioseguridad y los protocolos que se deben de guardar. Quinto, ver el tema fundamental también que es la reactivación económica. Porque tenemos que pensar en la reactivación económica. Y tenemos que ver de aquí, son muchos sectores que están involucrados, que si hay carnaval puede, digamos, beneficiar a la ciudad y a estos sectores en la reactivación. Pero si no hay carnaval puede tener un impacto también negativo. Esta semana vamos a trabajar y hasta fin de semana. Y la próxima semana vamos a volver a sentarnos ya con un borrador final y ya dar una respuesta oficial a todo lo que están esperando en este momento. Cuál es la agenda carnavalera y cuáles serían las decisiones que se van a tomar respecto a lo que va a ser la agenda. Gracias. 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 Gracias.